Es una enfermedad también neurogenética, considerada como una enfermedad rara, o sea, muy poco frecuente. Hasta 1982 fue denominada como síndrome de la marioneta feliz, que a lo mejor os suena y luego veremos por qué este nombre. La prevalencia es de 1 por cada 12.000 o 20.000 individuos, es poco prevalente. El diagnóstico es tardío, o sea, más tardío que el Williams, y se hace entre los 3 y los 7 años. Y es fundamentalmente clínico, el diagnóstico con la historia clínica. El marcador más importante es el fenotipo conductual que tienen, que ahora veremos, y consta de alteraciones motoras, cognitivas, lingüísticas y sociales. Y suele confundirse al inicio de los síntomas con parálisis cerebral, con autismo o con el síndrome de Rett. Por lo que hay que hacer un diagnóstico diferencial. Criterios para el diagnóstico, los describió Williams en 1995. Sería un niño con una historia de desarrollo prenatal y nacimiento normal, o sea, con ausencia de defectos congénitos y perímetro craneal normal, que es entre 34 y 35 centímetros. Después, entre los 6 y los 12 meses sí que hay un retraso en el desarrollo, aunque no es progresivo y sin pérdida de habilidades. No hay regresión ni tampoco progresión, simplemente es un retraso en el desarrollo. Hay normalidad en los estudios de laboratorio y ausencia de alteraciones relevantes en pruebas de neuroimagen. Lo que sí que se puede ver es una leve atrofia cortical o una desmilinización. Pero lo único que destaca es entre los 6 y los 12 meses un retraso en el desarrollo. La confirmación del diagnóstico requiere tener la sintomatología clínica, que ahora veremos, un electroencefalograma específico y los análisis cromosómicos y moleculares, porque es un síndrome genético. Aunque la normalidad de estas pruebas no excluyen el diagnóstico. Características clínicas comunes de los niños con síndrome de Angelman. Discapacidad intelectual grave. Ausencia del habla. Importante. Ataxia, que es movimientos descoordinados. Y temblores. Hipopigmentación de la piel. Disfunción del pigmento de la piel. Epilepsia, con un patrón de electroencefalograma característico. Y después un aspecto físico similar, que sería similar a la foto que tenemos aquí. ¿Vale? Habría prognatia, que es la mandíbula hacia adelante. Ojos hundidos. Boca grande con lengua prominente. Y microcefalia, o sea, disminución del perímetro craneal, con ocipucio plano. ¿Vale? El ocipucio es la parte de atrás del cráneo. ¿Vale? Este sería el aspecto físico. Después, un rasgo conductual patognomónico, o sea, específico de este síndrome, de este síndrome, y por eso, en un principio se llamó síndrome de la marioneta feliz, es que tienen siempre un semblante feliz. ¿Vale? Tienen una persistente sonrisa, que puede ser repentina, inexplicable, sin motivación, y a veces puede resultar inadecuada. ¿Vale? Y también tienen estereotipias en forma de aleteos al caminar. ¿Vale? O sea, semblante feliz, con una sonrisa permanente y aleteos al caminar. ¿Vale? En cuanto a la genética, la genética es por una falta de activación o ausencia del alelo materno del gen V3A, estando el alelo paterno silenciado. ¿Vale? Lo que se llama improntado. ¿Vale? Entonces, el alelo paterno está silenciado, entonces no puede hacer su función y hay una falta de activación o ausencia del alelo materno. ¿Vale? La alteración está en la banda 11-13 del brazo largo del cromosoma 15. ¿Vale? Y puede haber cuatro tipos distintos de alteración. La más frecuente, que está en el 70-75% de los casos, es por una delección en el cromosoma materno. ¿Vale? Una pérdida de material en el cromosoma materno. Hay esta pérdida del cromosoma materno y como el alelo paterno no puede suplir la función... Y el alelo paterno, como hemos dicho antes, no puede suplir su función porque está inactivo, está improntado. ¿Vale? Entonces, hay déficit de la función del gen V3A. ¿Vale? La segunda causa en frecuencia, que es el 25% de los casos, sería por mutaciones en un centro de improntación o marcado. ¿Vale? Este centro de improntación es el lugar donde se activan los genes. ¿Vale? Donde empieza la transcripción genética. En este caso, hay una mutación por lo que se ha borrado la impronta para el alelo de origen materno. ¿Vale? Por lo que no se puede empezar a transcribir. Y como el paterno sigue silenciado, pues lo mismo que antes, no hay función. De este gen. ¿Vale? Otra opción sería, entre el 2 y 5% de los casos, tendrían mutaciones del gen V3A. ¿Vale? En concreto. Y sería por adicción de grupos metilados de citosina del par de bases, citosina guarina. De una metilación de algún gen, se suele silenciar el gen, se suele inactivar. ¿Vale? Entonces, esto también sería una causa del síndrome de Angelman. La mutación del gen V3A. ¿Vale? Se había desconectado. ¿Vale? Seguimos. Por último, el último caso sería, en el 2-3% de los casos, por una disomía uniparental. ¿Vale? Y la disomía uniparental es que ambas copias proceden del progenitor. Una disomía uniparental es cuando las dos copias del alelo proceden del mismo progenitor. ¿Vale? En este caso, ambas copias proceden del progenitor paterno. ¿Vale? Pero, como recordemos, estaba silenciado el gen del alelo paterno. Entonces, tampoco puede hacer su función. ¿Vale? Disomía uniparental. Las dos copias del alelo proceden del progenitor paterno. Como está silenciado, no puede hacer su función. ¿Vale? Vale. Pues seguimos. Vale. La variedad de la expresión fenotípica varía en función de la anomalía genética que lo provoca. ¿Vale? Según cual sea el defecto genético, habrá un fenotipo u otro. ¿Vale? Siempre dentro de los rasgos del síndrome. En los casos de disomía uniparental o de mutación de impronta, la discapacidad intelectual, la alteración del habla y de la apilésia son menos graves. ¿Vale? Después, los rasgos faciales son menos prominentes. Entonces, el desarrollo motor es algo más rápido, no hay tanto retraso motor. Por lo que el diagnóstico puede ser más tardío. ¿Vale? Como es menos grave, pues cuesta un poquito más de hacer el diagnóstico y será más tardío. ¿Vale? Estos son los casos de disomía uniparental y de mutación de impronta. Después, el riesgo de transmisión a la descendencia también varía, según el caso. En los casos de delección y de disomía uniparental, la probabilidad de transmisión a la descendencia es inferior al 1%. ¿Vale? O sea, poquita. Cambio. En el caso de mutación de impronta o de mutación del gen directo, la probabilidad de transmisión a la descendencia es del 50%. ¿Vale? Ya es más altita. Por lo que es preciso realizar un cariotipo en todos los casos. ¿Vale? Para el consejo genético en caso de que se quiera tener descendencia. ¿Vale? Pasamos al perfil neuropsicológico. ¿Vale? Características que están presentes en el 100% de los afectados. ¿Vale? O sea, en todos los pacientes con síndrome de Angelman tendrán estas características. Que es una discapacidad intelectual de moderada a grave. ¿Vale? Trastorno en el movimiento o en el equilibrio. Como por ejemplo, ataxia, que son movimientos descoordinados. Temblor en extremidades. Inicio de la sedestación y de la marcha retrasado sobre los 3-4 años. Y movimientos espásticos y temblor errático que empeoran con el estrés. ¿Vale? Movimientos espásticos de hipertonía y temblor errático que empeoran con el estrés. ¿Vale? Después también habrá déficit lingüístico. Son bebés que lloran menos de lo habitual. Después disminuye progresivamente el balbuceo que tenían y los susurros. Y a los 2-3 años hay una clara ausencia del lenguaje expresivo. ¿Vale? Aunque puede haber un número muy limitado de palabras, pero con escaso contenido funcional. ¿Vale? Después las capacidades comprensivas y de comunicación gestual son superiores a las expresivas. Y no se logra nunca la comprensión de órdenes complejas. ¿Vale? Y también se ha visto dificultad en señalar con el dedo. El decir lingüístico es importante. En cuanto a las alteraciones conductuales, lo que hemos dicho antes, la risa. Es el primer signo patognomónico, o sea, específico del síndrome que aparece entre el 1 y 3 meses de vida. Más tarde aparecen muecas, risas contagiosas o parcajadas que suelen ser inmotivadas, o sea, sin motivo aparente. En casos raros puede haber irritabilidad, con lloros o chillidos. Y hay que tener en cuenta que en niños con mayor discapacidad intelectual, con trastornos convulsivos graves o con una situación familiar inestable, pueden tener menor apariencia de felicidad. ¿Vale? Esta risa y esta felicidad puede que no sea tan aparente. Después hay hiperactividad y déficit de atención. Estereotipias, que también lo hemos dicho, que suelen ser aleteo de manos, ¿vale? Como veis en la figura, aleteo de manos. O postura de un ángel con alas abiertas al caminar, ¿vale? Como vemos en la figura. Y después, como hemos dicho también, búsqueda de interacción social. Disfrutan de la interacción con gesticulaciones animadas y emotividad exuberante. Pero también pueden llegar a relacionarse en forma de pellizcos, golpes, mordeduras, ¿vale? Y ya es más inadecuado. Vale, y después, rasgos presentes en más del 80% de los casos, ¿vale? Pero no en el 100%. Sería microcefalia, o sea, disminución del perímetro craneal. Crisis epilépticas con un electroencefalograma característico, ¿vale? Que nos dice en concreto qué características son, solo eso, que tienen un electroencefalograma característico. Que suelen empezar antes de los 3 años de edad en las crisis epilépticas. Están asociados a estados febriles, ¿vale? Y suelen ser refractarias y difíciles de tratar, ¿vale? Que no responden al tratamiento habitual. Vale, después, la resonancia magnética suele ser anodina, o sea, sin alteraciones. Y sí que en la tractografía cerebral se ven alteraciones en los tractos de fibras corticales, ¿vale? Y que sugieren un error temprano en los mecanismos de guía sonal durante el neurodesarrollo, ¿vale? Se ha visto un menor volumen en fascículos como el longitudinal inferior, tálamo anterior, cíngulo, córtico espinal o cuerpo calloso. Y una ausencia del fascículo arqueado bilateral, que se relaciona con la ausencia del lenguaje, ¿vale? Aquí vemos una imagen de la tractografía. Y estos son arriba y abajo los fascículos arqueados de ambos lados, ¿vale? En el síndrome de Angelman habría ausencia de este fascículo arqueado en ambos lados, ¿vale? Que se relaciona con la ausencia del lenguaje. Vale, la intervención terapéutica. Como los otros síndromes, no tiene cura, ¿vale? Pero se dispone de tratamientos paliativos para mejorar en la medida de lo posible la calidad de vida de los afectados y de sus familiares. Para la epilepsia se pueden dar antiepilépticos, como por ejemplo el valproato, ácido valproico, el clonazepam, la carbazepina o la lamotrigina. Después también se puede dar el levetirazepam, que es un antiepiléptico de uso más reciente, o córtico esteroides, que también mejoran las mioclonías, el patrón del sueño y el electroencefalograma. Y también se ha visto que tiene una alta eficacia y tolerabilidad la dieta cetogénica, ¿vale? Que es baja en hidratos de carbono, produciendo un exceso de quema de grasa. Para los problemas crónicos del sueño que puedan tener, con ciclos anormales de sueño vigilia y menor necesidad de dormir, se puede probar con tratamientos conductuales específicos para el sueño, hábitos de sueño, higiene del sueño o melatonina, ¿vale? Es sustancia natural que hay en pastillas y en gotas. Y para las alteraciones motoras, ¿vale? Que hemos dicho que había temblores y atasia, podemos dar levodopa, ¿vale? Que es el tratamiento que se suele dar para el Parkinson y fisioterapia, ¿vale? Para las retracciones articulares, los espasmos, ¿vale? Para la espasticidad y los acortamientos musculares, aparte de la fisioterapia, también podemos dar toxina botulínica, ¿vale? Que lo que hace es paralizar el músculo. O ortesis, ¿vale? Son aparatos externos que ayudan al movimiento, ¿vale? O férulas o otras cosas, ¿vale? O corsés. Y para la escoliosis, en la edad adulta, la fisioterapia, ortopedia, por ejemplo, con corsés o cirugía, ¿vale? Para tratar la escoliosis. Vale, para los comportamientos disruptivos, pues terapias de modificación de conducta con reforzadores atractivos para ellos, ¿vale? Que pueden ser, por ejemplo, para estos niños algo atractivo, pues la interacción social, que es lo que les gusta. O hidroterapia o musicoterapia, ¿vale? Tienen que poner reforzadores que a ellos les guste. Para la hiperactividad y la falta de atención, pues se da el metilfenidato, ¿vale? Como veremos en el tema del TDAH. Para las conductas aberrantes, autistas y autolesivas, se ha visto que va bien establecer un entorno estable en el hogar, ¿vale? Y para la ausencia de lenguaje oral, pues entrenamiento en sistemas alternativos de comunicación. Vale, decir que las intervenciones tienen una eficacia limitada, un gran porcentaje de afectados no logran desarrollar las mínimas salvidades de autonomía personal, ¿vale? Y tener en cuenta que el síndrome de Angelman provoca una serie de cambios en la familia que requieren un exigente proceso de adaptación al modo de vida que demanda la situación, ¿vale? Y que no es fácil. Porque presentan una escasa autonomía en las actividades de la vida diaria, ¿vale? Son bastante dependientes. Por lo que hay que contar con la familia. Bueno, y este es el tema de Promedian German, ¿vale?